y en mi y aquí estamos con el señor mapping tenemos una conexión brutal hoy estamos los dos mismo en el gimnasio y nos hemos puesto cuadrados así que aquí veis Somos unos tanques súper chulos 9 para jugar a World of Tanks, ¿vale, chicos? Tenéis el link en la descripción. Y aparte de ese link, tenéis un link para descargarlo y aparte un código para que os toquen cosas súper chulas como estas. Mirad en pantalla, os pueden tocar tres tanques totalmente para vosotros. No, mentira. Tres tanques que tenéis 10 partidas con ellos cada uno y luego tenéis un tanque que se llama Excelsión, que es para siempre. Aparte de eso… A lo menos traen a casa, ¿no? No, os lo dejan en el juego. Aparte de eso, 7 días de cuenta premium de World of Tanks y 250.000 monedas de World of Tanks. 250.000 créditos. Recordad que el código TANKMANÍA solo sirve para la gente que se registra nueva, o sea, para nuevos registrados. Así que ya sabéis, registraros con mi link, chicos. Pues aquí estamos, chavales. Mirad la de tanques que hay. Víctor, ¿dónde estás? Víctor, no te veo. Víctor. Vaya de tu lado, vaya de tu lado. Ah, vale, el de mi lado, el de mi lado. Vale, 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 vale. Vamos, Víctor, ¿tú estás preparado? Oh, que puedo quitar los minimapas y todo para que se vea súper épico con la V. Ah, sí, es verdad, yo también, yo también lo quito. Porque, ¿sabes qué pasa? Que somos tan pro que ni lo necesitamos. Eh, bueno, no sé yo. Yo, yo sí, quizá, ¿eh? Hola, mira el mío cuánto humo saca, pero ¿esto qué es? Eh, el mío también está como... ¡Momento! Está como un poquito así como a berrusco, ¿eh, berrusque? Está un poco roto. Se trata de defender la bandera, ¿vale? La parte donde nos hemos metido. Hay que defender la bandera o capturarla del enemigo que está allí. Loco, dime. Loco Rius, pues por aquí tiene que estar Timba, porque el otro día estuve jugando con el World of Tanks. ¿En serio estuviste jugando World of Tanks con él? Claro. Tienes que estar por aquí, cuidado. Pero, 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 ¿perdió? ¿Ganó? ¿Qué hizo? Perdió. ¿Qué hace? ¡No, Timba! ¡No puedes hacerlo! ¡Ataca! ¡Ataca, ataca, Víctor! Vale, lo ves, lo ves. ¡Me he dado! ¡Me he dado! ¿Ves al tanque? ¡Dale, loco! No, no, no tengo munición, no tengo munición. ¡Eh! ¡Ay! ¡Te mueve un huevo! ¡Me he dado, no le he dado, no le he dado! ¡Ahí le disparo! ¡Uy, chaval! ¡Me he marcado, me he marcado, me he marcado, me he marcado, Víctor! ¡Me he marcado, me he marcado, me he marcado a mí! ¡Vale! ¡Oh, se me ha dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han reventado, Víctor! ¡Movete, muéve, muéve! Bueno, hay que protéjense de las piedras. Hay que protéjense de las piedras. ¿Protéjense de las piedras? Bueno, yo creo que tenemos... Mira, confía en mí. ¿Confías en mí? Sí, confío en ti. ¡Avancen a toda popa! ¡Vámonos a por ello! ¡Avancamos a toda, vamos! ¡Oye, tranquilo! ¡No te pases de listo conmigo, muchacho! ¡Vamos, Víctor! ¡Confía en mí! ¡Solamente tenemos que girar por aquí! ¡No, no, no! ¡Confía en mí! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Han reventado a nuestro compa! ¡Ese compa ya está muerto! ¡Más o no lo han avisado! ¡Qué profundo! ¡No tengo la menor idea de qué pasa! Se están peleando, se están peleando, se están peleando. Por ahí vienen tanques, ¿eh? Si subimos esta montañita... Los tenemos a tiro, ¿eh? Los tenemos a tiro, ¿eh? ¡Sí! ¡Vamos, Víctor! ¡Sí, lo que me pasa! Es que no tira, no tira ese tanque. He ido a la máquina de correr, porque madre mía. ¡No puedo ni avanzar! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tengo! ¡Spara! Eh, bueno... ¡Sí! ¡Le he dado! ¡Ah, no, no le he dado! ¿Qué? ¡Avanza, avanza, 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 Víctor! ¡Avanza! ¡Avanzamos! Ahí viene uno, ahí viene uno, el tipe 56, eso, el 64. ¡Me lo he dado, me lo he dado! ¡Vas a flipar! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Adelanto y...! ¿Están usando lo veo? Tiene que estar por aquí, ¿no? ¡A la izquierda, a la izquierda, hay uno, a la izquierda, y uno! ¡A mí me ha dado una a la izquierda! ¡Rispareeeel! ¡Rispareeeel fuego! ¡Sí! ¡Lo reventamos! ¡Lo reventamos, Víctor! ¡Vale, está a punto, está a punto de reventar! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muertísimo! ¡Hay uno aquí abajo, hay uno aquí abajo, Víctor! ¡No! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado, me ha dado, loco! ¿Serio? ¡Me ha dado! ¿De dónde, aquí abajo? ¡Me ha dado! ¡Hay que entrar al de abajo, hay que entrar al de abajo! ¡Vamos a muerte, a muerte! ¡Mira cómo voy a por él! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Dale, loco! ¡Sí! ¡No, no le he dado! ¡No le he dado! ¡Critical la magia, critical la magia! ¡Me están reventando Río! ¡Me le he dado! ¡No le he dado! ¡Sí! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Me han hecho daño, daño crítico, daño crítico! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡No me puedo mover, Víctor! ¡Ayúdame! ¡Dale al 6, dale al 6! ¡Le estoy dando, le estoy dando! ¡Le estoy dando, le estoy dando! ¡Vale! ¡Está muerto, está muerto, está muerto! ¡No lo hemos cargado! ¡Vale, voy a marcha atrás, voy a marcha atrás! ¡Pip! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No! ¡No, loco! ¡Te hicieron picadillo! ¡No! IIIIIIIII ¡Segunda partida, señor Invictor! ¡Este sí! ¡Segunda partida! También quiero recordar a la gente que puedes descalentar el juego totalmente gratis en la descripción y que tengas un código para poder conseguir unos regalos super increíbles dicho esto eh, Víctor, en esta partida ehh, bueno, ehh Víctor, ¿vamos? Puedes no ir tan rápido, por favor, Riu. Ah, ¿que tu tanque es lentorro o qué? Es que estoy mamardo, he ido demasiado al gimnasio. Mira, ahora sí que soy. ¡Bomadísimo! ¡No! ¡Está mamadísimo, Víctor! ¡No! ¡Madre mía! Yo sigo tus indicaciones. Tú sigues mis indicaciones. Yo soy el coronel Riu's Play. No, estoy preparado. Bueno, yo te voy a ir esperando cuando pueda. ¡Eh! ¡Mira un tanque de lejos! ¡Mira un tanque! ¿Dónde va ese tanque? ¿Por qué quiere morir tan rápido ese tanque? ¡Pero podemos ir a por él! ¡Es una escoda! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡Oye, todo momento! ¿Cómo no vengamos tan arribísima, eh? ¿Que el tío? ¿No está? ¿Se ha cubierto? Estaba ahí, ¿no? Estaba ahí, ¿no? Está ahí, está ahí. ¿Dónde? Se ha ido, se ha ido. A ver, ¿se metemos entre el pueblo? ¡Oh! ¡A que hay gente! ¡A que hay gente! ¡Me van a reventar! ¡Huye! ¡Huye, Víctor! ¡Hay dos! ¡Hay dos, Víctor! ¡Huye! ¡Me van a matar! ¡Vete de ahí, vete de ahí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Ayuda, Víctor! ¡Ayuda, Víctor! ¡Estoy llegando, estoy llegando! ¡No me ves llegar! ¡Estoy llegando, bro! ¡Estoy llegando! ¡Yo también! ¡Tengo miedo! 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 ¡Yo sé que yo estoy! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Lo voy a quedar aquí! ¡Vale! Si lo digo al 5 me curo, ¿no? Bueno, al 6, al 6, al 6. ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! ¡Puedo cambiar las balas! ¡Ah! ¡Se pueden cambiar las balas! ¡Vale, vale! ¿En qué dicen que hay que ayudar a quién? Están en el pueblo, están pillando. ¿Están pillando, pero bien? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Reviento, reviento, tío! ¡Reviento, reviento, reviento! ¡Reviento, reviento! ¡Reviento, reviento! ¡Vale, revéntale! ¡Le veo, le veo, le veo! ¡Le veo! ¡¿Le veo?! ¡Sí! ¡Lo he reventado! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar a mí! ¡No! ¿Lo he reventado? ¡No! ¡Dale, Víctor, dale! ¡Yo confío en ti! ¡Me estoy aguantando, pero es que tardo mucho en recargar esta caca! ¡Ale Víctor, tienes a la derecha uno! ¡Ale, Víctor! ¡No! ¡No! ¡Un es joda! ¡Qué asco! ¡Tan revintado la cabeza, tío! ¡Jajaja! ¡Vamos, Víctor! ¡Una partida más! ¡En esta sí que sí tenemos que matar mínimo a tres, eh! ¡Mínimo a tres, Víctor! Vale, 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 vale ¿Dónde estamos? Estamos en una ciudad ¡Ostros! Y ahí viene gente Ahí viene gente Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, Rius Cuidado Rius, viene un huevo Viene un huevo, viene un huevo El Víctor, yo te tengo mamaría Le he dado, le he dado ¡Ostros! ¡Qué tiraco! ¿Me has reventado? ¡Qué tiraco, chaval! Buena, 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 LOL Le he quitado media vida casi, ¿eh? ¿Cómo estás reventando así? No, 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 no Soy el maldito mejor jugador de este juego Confío en mí Confío en mí mismo, Víctor ¿Estás viendo conmigo o no? Eh, sí Yo estoy un poquito más adelantado ¿Me ves a mí? ¡Le he pegado! ¡Le he pegado a otro! A ver, no me han dado Bueno, me han dado un pelín Me han dado un pelín Pero no pasa nada, no pasa nada, Víctor Yo confío en mí mismo Me han dado, eh, me han dado Te han dado, Víctor Con cuidado, eh Con cuidado Voy a echar por aquí, atrás Estoy cargado, estoy cargado, estoy cargado Estoy cargado, estoy cargado Me han marcado, me han marcado, Víctor Vale, ve con cuidado Yo te estoy cubriendo por la derecha ¡Oh! ¡Me he dado! ¡Me he dado! Vale, buena, buena, buena ¿Has visto lo que le he hecho? Están explotando, chaval, la mitad ¡Oh! ¡Me han dado, me han dado, me han dado, me han dado, me han dado! Vale, aguanta, aguanta, aguanta ¡Aguanta, Ríos, aguanta! Vale, 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 vale No tengo nada de para dar No tengo nada de para dar Tengo que moverme de aquí Tengo que moverme de aquí Vale, me muevo, me muevo, Víctor, eh Vale, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh, ostras, casi me revientan! ¡No! Me han alcanzado la suspensión, eh Esto le está molendo feo, Víctor Vale, voy contigo, voy contigo, voy contigo ¡Oh! ¡Que si no hago nada de daño! Si es que no hago daño Ríos, Ríos, mira, estoy de tu derecha O sea, de tu izquierda Ahí está, ahí te veo, te veo, te veo Ahí hay un tío, ahí hay un tío detrás mía ¡Ahí estamos! ¡Me reviento! ¡Sí! ¡Vale! ¡Oh, ostras! ¡Oh, ostras! ¡Me reviento, me reviento, me reviento, me reviento, me reviento! ¡Ah! ¡Está detrás, está detrás, Víctor, míralo! ¡Ahí! En el callejón ese ¡Ahí, no, 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 no! ¡Asúmatele, vamos! ¡Toma! ¡Ole! Se asoma de reviento, eh, Ríos Se asoma, lo revientamos los dos ¡Vamos, Víctor, ¿estás preparado? Me están reventando a mí, eh Pues salte de ahí, que te estás reventando desde el hueco, del otro lado ¡Vale! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Oh, así me están reventando! ¡Ahí estamos! ¡Lo tengo! ¡Tengo un tío! ¡Buena, Ríos! ¡Lo reviento, lo reviento, lo reviento, lo reviento! ¡Cuarto! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Buenísimos! ¡Somos los mejores! ¡Dios! ¡Me voy de frente! ¡Dios! ¡Me voy, me voy! ¡Noooo! Creo que por ahí no era, eh Creo que me equivoqué de sitio, güey Pues nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, podéis descartar el juego totalmente gratis Y registraros con mi link de referido Y utilizar el código TANKMANIA Que solamente es para los nuevos usuarios Que se registran con el link Y nada, espero que os haya gustado este vídeo De verdad, muchas gracias Nos vemos dentro del juego Y nos reventamos con los tanques Muchas gracias, Víctor Por haber compartido conmigo esta pedazo de experiencia Y nos vemos en otro vídeo ¡Chao, chao! ¡Hacalao! ¡Adiós! ¡Chao, chao!